Ahora mismo y cuando la incertidumbre haya pasado, te invito a hacer una buena acción para este 2020. Planea tus vacaciones en México. Disfruta los restaurantes de tu ciudad. Duerme en los hoteles mexicanos. Compra productos hechos en México. O compra nuestras tiendas. Apoya a nuestras empresas que han tenido dificultades por la baja o falta de venta. Todos apoyemos para mover y avanzar. Entre todos, saquemos adelante la economía de nuestro país. Todos somos la solución. Porque somos una cadena de acciones y juntos saldremos adelante. Azteca Noreste. Siempre con ti.